Obviamente no es la primera vez que venimos, es un placer trabajar con Franco, porque se conocen con Daniel hace mucho tiempo, vienen trabajando juntos y es tanto más fácil cuando hay buena relación para poder bajar las soluciones que se necesitan. ¿Alguien no es el futuro que tiene la opción como primera dama de este país? Bueno, primero hay que ganar en octubre, así que quiero ser muy respetuosa de la decisión de la gente. Ojalá la gente acompañe a Daniel y lo elija como presidente. Después es, la verdad es que seguir ayudando. Hoy me ayudó a estar más limitada en la provincia de Buenos Aires, pero la verdad es que vengo trabajando en la fundación hace ocho años. Para mí también eso ha sido una escuela extraordinaria. Hoy tengo la capacidad de poder resolver las cosas que me tiré mucho más rápido de las que tenía al principio. Así que me parece que cuando vos estás en un lugar de semejante privilegio y donde la gente le ha confiado a tu marido que les mejore la vida, eso hay que devolver todo eso. Así que si Daniel fuese presidente, obviamente que estaría en un lugar donde tendría acceso a resolver problemas que para mucha gente le sería imposible llegar. Así que eso es lo que me gustaría hacer. Carina, ¿sentís que el destino te puso donde vos querías? O sea, tratar de ayudar a la gente, estar con ella, ser solidaria, estar con los niños. En realidad primero me puso Daniel, de alguna manera. Yo lo acompaño hace 30 años y el darme la oportunidad de trabajar en una fundación es lo que a mí me hizo, como decía recién, poder aprender, poder ver con mis propios ojos la realidad. Porque también es otra cosa. Uno no puede ayudar si vos no lo conocés. Y Daniel conoce cada rincón de la Argentina como nadie. Por eso, y además es una persona muy integradora, es una persona que quiere que los problemas se solucionen y quiere que hacerlo como él bien dijo el otro día, quiere hacerlo entre todos. Porque les puedo asegurar, yo vengo recorriendo la Argentina ahora. Argentina tiene un futuro extraordinario, tiene gente maravillosa. Como bien decía antes Franco, que contaba el tema del Banco Provincia. Era un banco que daba pérdidas y Daniel hizo que el banco esté a disposición de todo el sector productivo de la provincia. Y de hecho, pues también pasa que mucha gente que no tenía la posibilidad de ir a un banco va a pedir un crédito porque no tiene un solo documento. Y bueno, Daniel también consideró eso. Y el Banco Provincia tiene una línea de créditos para estos casos. Y yo he ido a entregar, ya vamos por, más de 180.000 microcréditos. Porque si vas cumpliendo el primero, tenés la posibilidad de pedir un segundo. Y he ido a entregar segundos, créditos, y les puedo asegurar que son historias conmovedoras. Cómo la gente quiere trabajar, quiere poder hacerlo. Y si hay algo que Daniel les va a brindar, quien quiera trabajar, va a encontrar la oportunidad de poder encarar el proyecto que quiera. ¿Cuánto la cuenta, qué situación hace, qué análisis hace de la situación edilicia de las escuelas de San Miguel? Bueno, se han hecho muchas cosas. De hecho, mañana vamos a inaugurar un jardín de infantes en Juan Amanso, en San Miguel. Estamos implementando en cinco jardines energía solar. En las próximas semanas lo vamos a inaugurar. Siempre falta en lo edilicio para tratar de mejorar en forma sostenida toda la estructura edilicia educativa de San Miguel. Pero estamos avanzando en ese camino y vamos a hacer mucho más tratando de que la escuela pública siempre esté en mejores condiciones. Así que para nosotros eso es muy importante. Lo que estamos haciendo hoy aquí es una muestra que nos pone a la vanguardia en términos de pensar en los niños como los elementos más importantes de la sociedad en términos de lo que tienen que hacer con la educación, con la capacitación de ellos. La verdad que Karina está haciendo un trabajo enorme desde la fundación, con mucha calidez, ella tiene mucha sensibilidad, le gusta mucho trabajar con la familia, con los chicos, con los jóvenes. Y la verdad que eso nos facilita muchísimo la tarea. Cuando me contó la idea de venir a San Miguel, por supuesto que no dudamos en recibirla con todos los brazos abiertos. Y fundamentalmente para este tipo de cuestiones que tienen que ver con darle la posibilidad a los chicos que muchas veces no se dan cuenta, no pueden comprender determinadas cosas, es porque les falta un anteojo. Que cuando uno vive en una familia que por ahí tiene recursos se da cuenta enseguida, pero cuando se habla de familias humildes, tal vez si no llega al Estado con un programa, como lo hace en este caso la Fundación Banco Provincia, los revisa y les da la posibilidad de que esos chicos puedan tener esos elementos para estudiar, le cambia sideralmente la vida. Así que esto es muy importante, muy significativo. No es el hecho solamente de entregar un anteojo, que ya es importante, sino es la posibilidad de darle a esos chicos que se puedan educar con facilidad y que lo puedan hacer adecuadamente. Faltan 30 días para las elecciones. ¿Cómo están notando ustedes que están aquí en San Miguel? Muy bien. Estamos muy bien en San Miguel, muy bien en la Argentina. Cada vez estamos creciendo más en las encuestas. Pero al margen de las encuestas uno lo ve en la calidez, en el acompañamiento de la gente, que es lo más importante. Nosotros vemos que la gente de San Miguel quiere acompañarlo a Daniel Scioli, lo acompañó contundentemente el 9 de agosto y lo va a acompañar aún más el 25 de octubre. Y nosotros estamos en esa sintonía, estamos en el mismo proyecto, estamos tratando de que San Miguel no quede aislado, que sea integrado San Miguel al proyecto político nacional y al proyecto político provincial, porque eso nos va a servir muchísimo a la gente de San Miguel para mejorar todas las cosas que faltan mejorar.